Se confirma la desaparición de la avioneta que salió desde Ayolas. Desde la DINAC, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, se está trabajando en la búsqueda, no hay ninguna señal, manifestó Aguilar en comunicación con la emisora 970AM. El funcionario comentó que junto al ministro Luis Neiting había tres personas más, el operativo de búsqueda está en proceso en estos momentos. La aeronave tomó vuelo en Ayolas, rumbo a la ciudad de Asunción. Según datos de la DINAC, no hubo llamado de emergencia alguno ni alertas de problemas con la aeronave. Había cuatro personas a bordo, el piloto más tres personas, entre ellos el ministro. La aeronave tenía que haber llegado en una hora y cuarto en Asunción, desde Ayolas, no llegó y se está haciendo la búsqueda, contó Aguilar. Explicó que la aeronave tiene una baliza de localización que en caso de que ocurra un accidente se activa, pero que hasta el momento no hay señal de eso. Estamos tratando, el caso, como una aeronave que desapareció, relató.